Jornada 5 de los últimos dos partidos, bravos de Juárez contra Águilas de la América. Gracias Raúl, arrancan ya los primeros 45 minutos. Muchas gracias por acompañarnos acá en TUDN, las Águilas de la América. Dos futbolistas que los hemos visto jugar de laterales. Ojo, pelota dividida y esto puede ser, intentaba pegar la puerta Jordan Silva, ya van dos. Richard Sánchez ejecutar, cuidado del centro que va a primer pueblo, acaba rechazando bien José Joaquín Esquivel. El esférico que hay falta de la América, Clarita va a dar ley de la ventaja, el árbitro, ley de la ventaja Fidalgo, es muy rápido. Atención amarilla, amarilla para Álvaro Fidalgo, Fernández sigue peleando, continúa Fernández. Palmas para Fernández que nunca, nunca quiso marcar la infracción, aunque en cuanto pare la jugada va a ser amonestado evidentemente. El zurdazo, que se va apenas por un costado, se animó Maxi Oliveira desde larga distancia, que zurdazo sacó Oliveira ruso. La gente está prendida aquí en el estadio. Y ve al Tuca, el Tuca se quiere comer vivo a Santander, a Edgar Ulises Rangel Jr. se los quiere comer porque hubo dos tacleadas ahí en el medio campo. Ninguna de las dos pudo frenar al ataque del conjunto de Bravos, pero el árbitro sigue otorgando la ley de la ventaja. Y que Reyes justamente recuperó acá la jugada, Roger tocando para Fidalgo. Y esta puede ser, le llegaron rápidamente dos, le cerraron las vías, viene Richard Sánchez, pisó la pelota, intenta ir al frente, prefiere a la izquierda. Y cuidado que viene Fuentes, centro que va para Richard, el balón que va dividido, la Jun, le pegó de zurda. A las manos Diego González, nunca se lo esperó, la Jun ruso Zabogili, hasta él mismo se sorprendió. Y haya amonestado Pedro Aquino. Cuando te saquen la tarjeta, no te quedes como Pedro Aquino. Y hay gol de Bravos, gol de Bravos. Eric Castillo, tocó para Galván, se asociaron los que saben, Bravo lo está ganando, no a cero. Martín Galván hablando de, hizo la jugada, la fabricó y después la mandó a guardar. Ahí está la jugada de Castillo, ruso Zabogili, tocó en corto, Galván llegó así como ferrocarril y la mandó a guardar. Los madrugaron, los madrugaron, hay un gran movimiento de atracción de Martín Galván, que decía, tiene buenas cosas, es un futbolista que ha mostrado ser técnicamente muy apto para jugar en primera división. Adentro. ¡Roger! ¡Gol! El centro desde la izquierda, Roger Martínez que anticipa y acaba pegándole de zurda arriba. Inatajable para Hugo González. Otra vez con Pedro Aquino, tienen corto a Richard, toca bien en América, triangula, encontraron a Fidalgo. Buena bola en profundidad y viene Reyes. Atención, Reyes puede mandar el centro. ¡Ruso! Nadie estaba en esa zona, se antojaba para que alguien pisara por ahí, ruso, ni Roger, ni Layun, nadie estaba por ahí. Estas son las pelotas que tiene que meter un poquito más continuamente Fidalgo. Gira Castillo, Palmas para Jordan Silva, que acaba barriendo, acaba recuperando esa pelota, lo de Jordan Silva desde Jalisco, ruso. Un equipo que hoy ha tenido la iniciativa, que normalmente es el que está más o menos esperando, que gana con un gol, sin brillar mucho. Hoy ha tenido que tomar la iniciativa, pero acá viene Castillo, que mete el centro. ¡Gol! Sí, están checando a ver si hay fuera de lugar, ¿no? Exacto. Parece que es lo que están checando. A ver. ¡Había fuera de juego, dice Santander! No, yo la quiero ver, ¿eh? Así que... Vamos a ver. Aquí está la jugada de Castillo. Ahí el momento del centro. ¿Dónde? Ahí no hay nada. A ver, la corremos. ¿La tocó? Bueno, lo que ellos llaman una prueba contundente. Claro, claro. O sea, tú tienes la prueba de que la tocó. O sea, ¿a ti te convence esa imagen que vimos? No, no, no. Regístrate en Caliente.mx y recibe 400 pesos de regalo. El novio para el triunfo de la América frente a Juárez. Es de más 137. Y aquí está el gol. ¡Gol! ¡Gol! ¡De la América! Lo metió Fidalgo. En una jugada de Miguel Ayun que llega por la punta derecha. Hace recorte. Hace recorte. Mete centro de zurda. Y ahí está el asturiano. Listo para meter el remate. Y poner a las águilas del América al frente en el marcador en este partido. Bueno, dos a uno. Ya gana el América. Tiene dos empates y dos derrotas. Y ahora está perdiendo bien esta jugada. Acá está cerrando Lainez después de que Henry Martín le metió el centro. Lainez en el mano a mano. Siempre lo busca. Siempre lo intenta. Se apoya en Madrigal. El exjugador de Querétaro sale bien. Mete servicio. ¡Henry! ¡Casi! Cuando quería rematar. Viene el cruzamiento de Adrián Mora. Ilvanando. Esta acción para tratar de llegar con peligro. Vean a Castillo. Buen anticipo de Bruno Valdés. Desde atrás aparece Palula. Va a venir el centro que va muy pasado. Todavía el equipo de Bravos. Pelota retrasada. Ahí está Esquivel cayéndose y todo. Logró rematar. Va en cuanto a resultados muy bien. Ha sido una constante en la era Solari. Los buenos resultados. Pero si se le exige. ¡Qué buena pelota! ¡Aquí está Córdoba! ¡Juegue! Dice Santander. Se cayó Córdoba. Exige que se marque un penalti. Aquí tenemos la repetición. Ven el cruzamiento. También se acercó Santander a decirles. No es cierto. No es penal. Ya hay dos cambios listos por parte del conjunto de Bravos. Listos para empezar. Te dejo. Aquí está el remate. ¡Casi! El guardameta a Hugo González que rechaza cuando Chava Reyes se fue al ataque. Ya está bien Silva. A Flavio Santos pues casi no le pasó nada afortunadamente. Y Bravo sigue atacando y viene Palula con el centro. Y ahí está Castillo que mete disparo. ¡Casi! Todavía el balón es rechazado. Por un momento parecía que vencían a Memo Ochoa pero apareció. Creo que fue Bruno Valdés atrás de Memo Ochoa para rechazar ese balón. No controló bien. Cuando no controlas bien de primera instancia te metes en problemas. Acá viene el América con Madrigal abriendo para Lainez. Lainez que mete servicio. ¡El remate que es salvada de Hugo González! Henry Martín apareció solo y metió un cabezazo que parecía de gol. Pero finalmente el equipo de Bravo se ha salvado. Insiste Jorge Sánchez con el servicio. La pelota se pasa. Ya cobraron. Lainez quería hacer el recorte. No lo consigue nuevamente el de Aguascalientes. Mete buen centro. ¡Layun! ¡La voló Layun! ¡La voló Layun! Tenía el tercero de la América. Pero su remate... Por la derecha. Bueno, comenta esta. Acá viene Palula. ¡Casi! No hubo quien cerrara la pinza. O sí hubo, pero no la alcanzó. Seis minutos de reposición. Contreras y Olivera. Tienen que animarse a hacer algo diferente. ¡Viene el disparo! ¡Casi! La pelota me parece que es rasguñada por Memo Ochoa. Ahí está Flavio Santos. ¿Cómo controló? Aguantó la marca. Sacó el disparo. Rasguñó el balón Ochoa. Viene el centro. Pelota rechazada. Viene el contragolpe. Allá va Córdoba a toda velocidad. Sigue Córdoba. Foul. Y tarjeta roja para Esquivel. Y con el tema de Renato Ibarra, que era una posición que buscaba el América Te Dejo. Viene el centro. ¡El remate de Córdoba! Se va muy lejos. Bravos tiene este tiro libre directo. Ahí está Maxi Olivera a la zurda. Y Palula a la derecha. ¡Eso libera! ¡Nada! Ese balón pasó lejos. Hasta 13 unidades el cuadro de las Águilas. Ahí está Santander silbando el final de este partido. El América le gana a Bravos 2 a 1. ¡Suscríbete al canal!